¿Quién llevará ahora a Meghan Markle al altar? Estas son sus opciones después. Cuando solo faltan cuatro días para que se celebre uno de los grandes acontecimientos del año en Reino Unido, la decisión de Thomas Markle de no acudir a la boda de su hija Meghan con el príncipe Harry ha dado pie a nuevos interrogantes. Entre ellas, la más importante tiene que ver con la identidad de la persona que acompañe finalmente a la novia al altar. Cabe recordar que el padre de la ex actriz iba a tener un papel destacado el próximo sábado, pues era el encargado de esperarla a las puertas de la capilla de S.T. George de Windsor y acompañarla hasta el lugar en el que la esperará su futuro marido. El padre de Meghan no estará finalmente en la boda de su hija. Ahora, tal y como sucedió hasta que el palacio de Kensington reveló que serían los padres de Meghan los encargados de compartir la tarea de acompañar a la novia su madre, Doria, durante el trayecto en coche y su padre ya dentro de la iglesia han surgido de nuevo las dudas sobre quién será la persona que haga el recorrido por el pasillo junto a la novia. Algunos medios de comunicación británicos han apuntado a la posibilidad de que sea el propio Harry el que, junto a su vez man el duque de Cambridge asuma esta función. No sería la primera vez que unos novios reales realizan juntos el trayecto hacia el altar. En 2001, Aakon y Mete Marit de Noruega se decantaron por esta opción y un año después fue el actual rey de los Países Bajos, Guillermo, el que acompañó a su prometida, Máxima, en el interior de la iglesia. Otra opción que se baraja es que sea Doria, la madre de Meghan, la que se encargue de realizar ese camino con su hija. La trabajadora social e instructora de yoga ya tenía previsto acompañarla hasta el castillo de Windsor en coche, tal y como informó hace unos días el palacio de Kensington, por lo que de ser ella la elegida para llevarla al altar únicamente tendría que recorrer unos cuantos metros más. Con todo, lo único seguro hasta el momento es la ausencia de Thomas Markle el próximo 19 de mayo. El padre de Meghan tomó esta decisión después de verse involucrado en una polémica por realizar junto a un paparazzi unas fotografías pactadas, según TMZ. El citado medio ha revelado, además, algunas de las declaraciones de Thomas en las que asegura que en los últimos días ha sufrido dolores de pecho agudos e incluso un ataque al corazón, por el que tuvo que acudir al Hospital General de México. El palacio de Kensington se ha pronunciado tras las revelaciones de Thomas Markle, y pidió respeto para la exactriz en esta situación complicada. Este es un momento muy personal para Meghan Markle unos días antes de su boda. La novia y el príncipe Arnie piden de nuevo que la comprensión y respeto por ellos se aplique también a Thomas Markle, explicó en un breve comunicado hecho público este lunes. Empiezan a llegar los primeros invitados. Algunos de los excompañeros de Meghan Markle en la serie Suits ya se encuentran en Londres para asistir a la boda real. Uno de los primeros en llegar ha sido Gabriel Mash, que ha aterrizado en la capital británica junto a su familia. Hasinda Barrett, esposa del actor, ha compartido una instantánea en la que aparece junto a su hijo.